Gracias por acompañarnos, seguimos en Doble Climax y un fuerte aplauso para nuestra invitada, Gidda Eslava nos acompaña. Nos manda lonchecito, que rico. Por favor, lonchecito, no vamos a hablar hoy día de reality, ni de actuación, ni de animación, vamos a hablar de libros. Quiero que vean por favor esta publicación, ahí está tencha, atento por favor. Miren, qué lindo, adiós amigas mugre por Gidda Eslava, un hijito Gidda, mi hijito literario, qué lindo. Es una belleza, está basada un poco en mi niñez, en verdad un poco, bastante realmente. Ya di, lo desprende, no te bañabas. Sí, no me bañaba, me encantaba la mugre, no. Lo que pasa es que yo realmente disfrutaba mucho mi niñez, yo crecí en las Torres a Mielito, un barrio riquísimo, lleno de sandungueo. Y criollada, claro, y criollada, y yo podía salir a jugar al parque, regresaba con estos famosos mapitas de carca que se te formaban acá de mugre, que es natural, todos los niños deben tener, que ya no los veo, y es una de las razones por las cuales decidí escribirlo ya. Tengo una hermana de cuatro años y un sobrino, mi ahijado de cuatro años, que paren con esta, la tablet, el celular todo el día. Y yo decía, no puede ser, no puede ser que, yo le decía, vamos a jugar a la escondida. No, fue un manchú, ¿qué es eso? ¿Dónde está el app para bajar? Fue un manchú, como abajo, claro, la aplicación. Claro, como abajo la aplicación. Entonces, de verdad, me quedé un poco rurizada de cómo se está, con la rapidez que se está perdiendo el barrio, la rapidez con la que se está perdiendo estos juegos, por decirlo de antaño, como las escondidas, las chapadas, siendo pecado, matar gente, lingo, 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 ya estés. Es que de verdad, claro, tú y yo somos de la misma generación, y es cierto, porque actualmente de repente tú y yo no somos mamás, pero tenemos familiares, tenemos primitos, sobrinos, en fin. En tu caso, un hermano, y las cosas han cambiado definitivamente, pero ahí, me imagino, el rol más importante es el de los papás, para que también les enseñen a los hijos cómo era antes, y rescatar esas cosas, ¿no? Sí, hay, o sea, yo creo que este cuento está dirigido tanto para los niños, pero también para los papás, para que hagan un esfuerzo y dediquen 15 minutos, por lo menos, de su tiempo a sus hijos antes de dormir, que creen vínculos reales, porque eso da frutos en un futuro, ¿no? Cuando tu hijo tiene 16, 17 años y dices, pero ¿por qué no me habla? ¿Por qué no tiene confianza conmigo? Obvio, ¿qué confianza va a tener si siempre ha visto a una nana también, ¿no? Creo que más confianza tienen con la persona que, entre comillas, te cuida, pero al final termina criándote, ¿no? Entonces, yo creo que los papás, es responsabilidad de los papás también tomar conciencia y decir, ¿sabes qué? Sí, que mi hijo antes de acostarse vea mi cara y cuando despierte vea mi cara, ¿no? Entonces, son detalles tontos que yo creo que sí hacen la diferencia. Por supuesto, y ni siquiera es que tengamos que tomarnos mucho tiempo, por favor. El libro es corto, es pequeño, entonces lo van a leer, exacto, lo van a leer rápidamente. Los niños van a poder ver los gráficos que están lindísimos. ¿Quién hizo los gráficos? Cocoretto, que son unos géneros, le quiero mandar un beso enorme, porque son una pareja, como dicen, de ermitaños, que, bueno, si es que necesitan estar encerrados en un cuarto, en una casa, para hacer esta generidad, quédense encerrados, amigos, porque son una maravilla. Quiero mostrarte una talla nada más, quiero mostrárselo a todo el público, que esto va más allá, o sea, la onda y las ganas que tengo de recuperar los juegos de antaño va a que la última página del cuento, no sé si se puede ver ahí, hay una guía, ¿no? De Lingo, que es un juego que ayuda muchísimo a los niños a sociabilizar, a tener competitividad, que son cosas que ya, eso no lo van a encontrar en una tablet. Oye, eso también jugaba yo. Claro, Lingo, ¿te acuerdas? A ver, a ver si te cuentas, rompeplato, cartita de Papá Noel. Uy, es el que ha tenido más simpatía que yo. ¿Rompeplato? ¿Cuál es rompeplato? Que verías y era playa y tenías que estar saltando las manos desde arriba. No, mi mamá me metía a correazo. Cuchillo, machete, limón. Ah, ya, eso sí, claro. Ah, está, pero eso era peor, ¿ah, no? Oye, buenísimo. Y ahora, ¿cómo te llega la propuesta de escribir el libro? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Vino a la editorial a decirte, oye? Yo tenía hace muchos años, desde chica, escribía poemas, siempre estuve... Viene de familia también, Jorge Eslava, es un capazo, es mi tío, es mi padrina. Ah, claro, es mi padrina. Entonces yo ya, desde chica, vengo con los cuentos para niños, me encanta, mi papá siempre me contaba. Y yo escribía poemas y siempre volaba mi imaginación mil historias, ¿no? Y decía, quiero escribir, quiero escribir, pero no tenía el tiempo suficiente, porque tienes que dedicarle el tiempo realmente. Pero claro. Entonces decía, tengo ganas, y vino una propuesta de decirme, ¿quieres escribir tus memorias? Y dije, no siento que mi vida sea tan importante, como para plasmarla en un libro, decir yo mis memorias. No. Pero sí me dieron ganas de, al ver ese tema que se estaba perdiendo el barrio, entonces dije, no, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo. No puede ser que yo haya tenido una infancia, de verdad, tan bonita. Que sea bonito, porque realmente tengo recuerdos tan lindos de mi infancia, y decir, ¿qué recuerdos van a tener mis hijos, no? O sea, van a tener... Tu hermano. Claro, no digo que esté mal la tecnología. Pero que no te pierdas el otro, ¿no? Exacto, que no se pierda la esencia tan rica de la infancia, que es escuchar a los niños gritar y juguetear en el parque. Por supuesto, y lo decimos, bueno, en doble clic digital siempre, ¿no? Todo en exceso va a ser malo definitivamente, si los papás también no ponen control en cuánto tiempo usas la tablet, cuánto tiempo usas en la computadora. Te vas a perder de cosas maravillosas los adultos, nos perdemos de cosas buenísimas a veces por estar todo el día. Bueno, no, sí, se bautizó, ya se bautizó, ay, ya le echaron el agüito de socorro. Estaban tomando fotos para Instagram. Pero bueno, sin duda es una oportunidad genial para que los papás compartan con los hijos. Ahora, muchos papis están viéndonos y nos preguntan, pues, ¿dónde pueden conseguir el libro? Maravilloso, mira, yo, se presentó el libro el día domingo, 20 de la Feria del Libro. El 27 voy a estar en la Feria del Libro, también en el fil, a las 2 de la tarde. ¿De qué son María? El Parque de los Precursores, por favor, tienen que ir. Parque de Precursores, 2 de la tarde, 27 de julio, ¿sabes? Sí, 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 27 de julio, 2 de la tarde voy a estar haciendo un cuentacuentos. Voy a estar sentada con muchos niños, regociando así, apachurreándome con todos. A las 2 de la tarde voy a estar firmando los cuentos también, eso es en la feria. Y el 28 voy a estar en Minca, también firmando cuentos a todos los niños que quieran, de verdad. Y luego, bueno, va a estar en todas las librerías y en Igualimetro. Ahora, por tu participación en Combate, tienes muchísimos seguidores, niños. Yo lo he visto, estaba ahí cuando he visto a los niños gritar, jalarse los pelos. Ese sería un primer acercamiento ya más profesional, digamos, pero el mundo infantil harías más cosas. Te soy sincera, me fascinan los niños, me encantan, me encantan, me encantan. Puedo quedarme con ellos jugueteando. Yo no soy de decir, me voy a poner una faldita, sí, la verdad hay que ser sincera, no voy a poner una faldita y de, uh, uh, cantando. Pero sí me gusta otro tipo de acercamiento, ¿no? Me encantaría hacer una búsqueda del tesoro, por ejemplo. O sea, que es un poco lo que se trata del cuento, ¿no? Que vuele la imaginación. Yo creo que eso es lo más importante y es lo que no también se debe perder, que los niños tengan imaginación, ¿no? De agarrar una media y poder ponérsela en la mano y decir que es un títere. Claro. Que es algo que ya no sé. Y para escribir un libro como este, un cuento como este, ¿es necesario también ponerte en el alma de un niño? Porque eso también es complicado. A veces somos adultos y nos olvidamos completamente de cómo se juegan, ¿no? Solo me falta el muco, córreme. Yo soy una niña. Yo soy una cosa, como diría. No, y tengo dos sorpresas. Ese es el primero de una saga de varios. Ah, está. Ya he visto diez y te digo la pepita. Ya tengo diez y todos son basados. Y el personaje principal es Bea, que soy yo, Beatriz. Yo soy Yigda Beatriz. Ese es mi nombre artístico. Sí, sí, sí. Mi nombre artístico. Tu nombre artístico del mundo literario. Del mundo literario. Bea. Es Bea, es Bea. Es Bea, mi niña que espero, Dios me permita, nunca perderla y tenerla siempre ahí viva. Tú me has visto coheteando. Por supuesto, toda la vida. Oye, y adiós, amiga, amor. Entonces, ese es el primero que nos invita a una reflexión de que de esos momentos de baño, porque hemos hablado de un montón de cosas y ahora no me decimos. No sabemos de qué trata. Mira, más o menos es Bea, es una niña que está jugando, está jugando en el parque con sus amigos y cae un charco de barro y le queda una mancha, esas clásicas manchitas de mugre. Entonces, Bea la ve y dice, es un mapa del tesoro, ¿no? Como toda una buena niña, claro. Complacida con la mugre. Claro, un adulto pería una mugre y ya iría por un pañito para limpiártelo, pero ella ve un mapa del tesoro. Y ella empieza a decir, amigos, tienen que acompañarme a buscar el tesoro. Entonces, tiene sus dos mejores amigos, que es Hugo y Gloria, que realmente eran mis mejores amigos cuando era niña. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo siempre en los correros de mi vida. Y iban y estaban correteando, buscando el mapa del tesoro, pero cae la tarde. Y como buen barrio, las mamás sacan la cabeza por la ventana y empiezan a gritar. ¡Oh, Dios mío! Cuando gritan tu nombre. ¡Claro, claro! ¡Qué roche! Ya te gritan hasta los 15, no te pases, voy a aparecer a los 11. ¡Ya con la sieta de la casa! Toma tu lonche, bueno, a esta hora, encima a esta hora se le van a gritar. Entonces, Bea regresa a casa, pero no puede bañarse, por si se baña, va a perder el mapa del tesoro. Entonces, engaña a su mamá y se va a dormir china. Entonces, al día siguiente aparece con sus amigos y le dice, ¡Ay, qué! ¡Miren, tengo el mapa del tesoro! Y sus amigos, pero no te has bañado, Bea. ¡No, porque es el mapa del tesoro, no puedo permitir perderlo! Vuelven a jugar, vuelve a caer la noche y, pobre Bea, no se vuelve a bañarse, se enferma. Y al final no les voy a contar porque me he encontrado. Por supuesto, tienen que ir y comprar. Y con muchísimas gracias, Edad, te felicito por esta nueva etapa. Qué lindo que, además, como has dicho tú, es un acto de humildad. No quieres escribir sobre ti, quieres escribir sobre esas vivencias. Que no quieres que se pierdan, además, ahora, los niños. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, no se muevan. ¡No se muevan, seguimos así! ¡Gracias!